Estuve en Rivadavia en esta tarde de miércoles, el señor Mavi Chico Parola, Mavi, ¿cómo estamos? ¿Qué haces Nelson? ¿Cómo estás? Qué alegría de escucharte, te escuchas con potencia, con fuerza, qué bueno, qué bueno. Tengo fuerza y todavía puedo. Hay una canción de Cacho Castaña que dice, todavía puedo, después búscamela, todavía puedo. Sí, claro, fenomenal. Me estoy haciendo los prequirúrgicos, porque me voy a hacer los pechos. ¿Por qué? Porque vos sabés que Canosa pidió que decoremos de nuevo el estudio y vinieron a tomar las medidas. Yo estaba pidiendo un café hace cuatro años y me cierra el bar a las seis, así que a lo mejor es una cuestión de escote. ¿Viste qué? Cuanto más lindo aparece, más bola te da. Nosotros no podemos pedir nada. ¿Vos pediste algo que te hagan en esta radio? A mí que me saquen un resorte que se me estaba metiendo en la cola. Qué divertido. No, el cariño que me dan ustedes, el cariño que me dan ustedes. No pidan más que eso porque no hay. ¿Cómo andás, Nelson? Muy bien, alegría de escucharte y de escucharte con este buen humor siempre, querido. Siempre hay buen humor, siempre. Los compañeros a veces se la toman. ¿Viste que los compañeros a veces? El otro día llamó el negro oro por una broma que hicimos. De hecho, me están pegando. Siempre es el prejuicio. Que te pegan, que te pegan. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahora... No, más o menos con lo que vos lo querés a Oscar, así que... ¿Quién te dijo? Son tantos años de amistad con Oscar. Pero más de 40, ¿te das cuenta vos lo que es? Mirá, mirá, mirá. Es familia. Es más, él con mis hijos, a la mamá de mis hijos. Igual que Chiche Helmhulm, me acuerdo los locros que hemos comido en casa. Es la vida, ¿viste? Es la vida. Eduardo Feynman. Por supuesto, por supuesto. Eso es un tesoro de la vida, va bien. Y en esta profesión más, ser amigo... Hoy la veía Alicia Pedrelli, que todas las noches me la encuentro. Ella es historia de la televisión. Y todos estos compañeros de los pasillos, ¿viste? Claro, claro. Furia de gran hermano. Sí, 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 claro. Por eso, esa gente entrañable, ¿no? Que a veces no es conocida para el público. Y que forma parte de nuestras vidas todos los días, ¿no? La gente que está en el canal, en la radio. Quien está en la puerta que te saluda todos los días. Y nosotros los hablamos con afecto. Porque son todos partes de la misma cosa, ¿no? Es que, ¿vos sabés que yo tengo un gran afecto por los que están siempre detrás del micrófono y detrás de las cámaras? Tú, totalmente. Que la gente más importante que nos cuida. Puf, puf. ¿Vos sabés que yo, en pleno despelote en América, entraba en el paro igual a trabajar para mí? Mirá, mirá. Eso es producto del cariño que uno genera. Mirá, es tan importante el buen trato. No por un afán especulativo, porque uno lo siente, ¿no es cierto? No, es que es familia. Como siempre. Obviamente. Trabajamos con personas, ¿no es cierto? Pero personas que, vos sabés, te cuento, cuando mi hijo estuvo enfermo, esas personas, que son los de atrás de las cámaras, me llamaban para dar sangre. Mirá, mirá. Esos son los compañeros, viste, que todos son los compañeros. Yo tengo un equipo acá en la mesa maravilloso de compañeros, todos. Sí, por supuesto. Pero los demás valen, el chico que viene y limpia la cama, me voy. Todos son grandes compañeros que hacemos un todo. A mí me encanta eso. Yo aprendí mucho en el colegio, ¿no? Y para mí el compañerismo y la cooperativa. Sí, 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 sí. Correcto. Y la idea de que todo esto que hacemos, como todo lo que uno hace en todos los órdenes de la vida, ¿no? Sí. Mayormente. Es producto de un equipo, ¿no? Porque si, como vos bien decís, desde la persona que limpia el estudio para hacerlo agradable para que estemos, hasta el operador, la operadora, el asistente de la grabación, el productor, el asistente de producción, son todas partes de una misma cosa. Si no, esto no sería posible. Además. Y no es un dicho, es una realidad. A mí me pasó una cosa que seguramente a vos también. En tantos años, ese amiguito mío de atrás de la cámara, que era un tiracable, un día me dijeron de hablar con el director de programación y era él. Claro, por supuesto. Nos encontramos todos, hay que respetar a todos, porque no sabés mañana quién es tu nuevo jefe y a lo mejor, yo por eso detesto esos que entran a los estudios, no saludan. El otro día me enteré, ayer me entró una anécdota de una conocida, tristemente conocida periodista que se cayó en la puerta del estudio y fueron a levantar los dos sonidistas. Y cuando llegaron los compañeros de ella, de cámara, se dejó levantar. Ay, qué horror. Bueno, no es raro que no te quiera nadie, ¿no? Siempre que eso es... No, claro. En este ambiente es un común denominador, no te quiera, no te quiera nadie. Pero, obvio, y es en cualquier ambiente así, vos vas a un hospital y es lo mismo, ¿no es cierto? Vas a una empresa y es lo mismo. Esa... La verdad que yo no sé, yo no podría trabajar, te confieso, Babi, en un lugar donde me sintiera no querido o rechazado por la gente, sería insoportable. Igual que cuando te hacen sentir más, que te dicen, no, Babi, ¿cómo no vamos a hacer esto? Si está usted... No, basta. Primero, atrame de vos. Y segundo, haz lo que quieras. ¿Qué me venís a decir a mí? Por supuesto. ¿A dónde está la pleitesía esa? ¿A quién soy yo? Pero, vos sabés que cuando yo volvía al teatro, yo creo que te lo conté y si no te lo conté, te lo cuento. Volvía con la camioneta y frenaba en el semáforo del hospital de San Isidro y veía a las enfermeras que salían con las bolsas, viste, como salen con esas papochas en los pies y las crocs. Y yo decía, pobre mujer, ¿qué vida esta de estar con la mugre ajena, vómitos ajenos, merda ajena, todo. Le digo, qué triste ser así, qué triste. Y yo era un estúpido de esos que pensaba que triste. Hasta que yo tuve que ser paciente. Y esas chicas eran ángeles, las mismas que cruzaban la calle. Por supuesto. Eran ángeles que me cuidaban, me mimaban, me protegían. Todas madres mías, todas hermanas mías. Y me di cuenta que son ángeles. Y las amo tanto, tanto. Por supuesto. Trabajo mal valorado. Uf, absolutamente. ¿El de enfermero, enfermero? Absolutamente. Así como decimos nosotros, viste, en la radio, que no es... Que mira, si no fuera por los técnicos, los operadores... Y salimos al aire. ...no podríamos hacer nada. El médico es el mismo. Vos podés ser el mejor médico, clínico, cirujano y demás. Si no tenés un equipo en el tratamiento de un paciente que te asista a una buena enfermería, un buen técnico, un buen ayudante y demás, fracasas. Nadie puede solo. Nadie es solo. Eso lo tienen que aprender. Y nadie es más que el otro. Todos hacemos falta. El día que paran los recolectores de residuos tres días, los gusanos nos comen. ¿Cómo estamos? Sí, claro. Ah, sí. Bueno, ¿alguna novedad de hoy? No, bueno, más allá de lo que tuvimos, ya está. Viste lo que fue eso, ¿no? Acá hay una gran ventaja, viste, que hacen sentir a los viejos útiles hasta último momento, porque van muriendo en combate, no en la tranquilidad de su casa. Entonces nos hacen sentir siempre que están combatiendo, es una forma de ser vivos. Oye, escuchá a Pacho Donnell. Invitátelo un día. Sí, 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 sí. Lo tenemos invitado ya alguna vez y no sé por qué no se pueda, que está hablando con una sabiduría, viste, notable. Y está con una teoría de la vejez después de los 60. Muy bueno. Dice que la mayor parte de nuestra vida la pasamos envejeciendo. Pero además, que si llegamos hasta los 60, bien, el que llega hasta los 60 tiene 18 años más, seguro. Pero porque llegó a los 60 tiene 18 años más de vida. y que no hay vejez, que la vejez es una palabra condenatoria, no hay plata, ¿no? Por supuesto, y ha cambiado. Claro, y él ha cambiado, hace pesas, no toma viagra, es un maestro. A mí me encantó eso que dijo, me encantó eso que dijo, porque es adaptarse, ¿no? Es otra etapa de la vida, donde vos tenés, la mente funciona de otra manera, hay otros conceptos, ¿no es cierto? Otras fuerzas que emanan del cuerpo. La experiencia. Que no tienen por qué generar esas cosas de voy a recurrir a lo artificial para tener algo que a lo mejor ya en ese momento de la biología no tengo. Y no significa que no vayas a tener una vida sexual, significa que la vas a adaptar al momento que estás viviendo, ¿no es cierto? Es que la vida sexual no es como chocolate, si hay, como, y si no hay, puedo vivir sin comer chocolate. Tal cual, tal cual, querido, tal cual, tal cual. Pero porque uno no tiene esa ambición de hacer todo porque cree que se termina. Cuando ve que no se terminó, mirá en el boxeo, los grandes boxeadores que ya tienen una edad determinada y se presentan de nuevo, hacen durar los 15 rounds, no salen a pegar de entrada, dejan que el otro se desgaste. Y esa es la tercera edad, que no me gusta llamarlo vejez porque me parece hasta decrepito. No, es horrible. Vos ves a Mick Jagger y decís, no, después decís viejo ese hombre porque es una irreverencia. No, fantástico, fantástico, fantástico. Y ese es un gran desafío para las sociedades, ¿eh? Por eso yo vivo con mucho dolor de los jubilados. Y hoy veía, yo critiqué el veto de mi ley, pero también critico lo de la oposición porque han sido corresponsables de llevar a los jubilados, todos fueron gobierno, a esta situación que se está viviendo, ¿no es cierto? Cristina betó el 82% móvil. Entonces digo, ¿cuánta hipocresía? No, además, yo creo que el jugar con los jubilados, esa es la forma de enfermarlos de vejez. Totalmente, totalmente. Muy buena frase, muy buen pensamiento. O sea, que vos enfermás de vejez a la gente para utilizarla, ¿no? Es como convencer a un tipo que se va a morir para que te dé los riñones. Y realmente no es así. No es así. Yo no creo, no creo absolutamente en tiempos terminales. El otro día hablábamos con alguien, no me acuerdo de qué enfermedad. Digo, mirá, un tipo fue a un análisis porque tenía un cáncer. Preocupado con su cáncer, cruzó la avenida y no vio el 60 y lo mató. O sea, él aquí ahora. Pero hay que empezar a hacer docencia sobre la importancia de la noviez. Absolutamente. Bueno. Absolutamente. Hermosa charla, como siempre, Babi. Bueno, pibe. Bueno, vamos, eh. Pibe 2, vamos, eh. Gran programa, como siempre con tu equipazo. Chao, Nelson. Un cariño. Gracias, Babi. Un día. En cada ciudad.